Es una inducción a la agricultura familiar para proveer de alimentos sanos a la familia e ir inculcando en los niños lo que es la agricultura, lo que es la producción de las hortalizas. Se le va a ir platicando, explicando desde lo que es la preparación del suelo. Sabemos que aquí en Nuevo Laredo no se cuenta con suelos muy fértiles, solamente lo que es toda la barrota de río, lo que es la ribera, ¿verdad? Pero con una buena preparación de suelo, enriqueciéndolo con materia orgánica y algunos otros nutrientes que son esenciales para las plantas, podemos lograr buenas cosechas. Se pretende llevar a cabo un programa. Esta primera reunión es una inducción nada más. Pretendemos instalar unos invernaderos aquí en estas instalaciones del DIF donde se le va a dar seguimiento hasta cosechar.